una con cuatro, no, la verdad la selección musical de hoy, como casi todos los días, y digo casi todos los días porque, digo, de pronto el conductor de este programa, su servidor, llega con un mood este un poco más guapachoso, ¿no? Eso me lo deben a mí, lo siento, me encantamos. Me encantamos. Todos los créditos para Diana Vizcaíno el día de hoy. Con permiso, ahí la dejamos. Gracias. Vámonos Gaby. Sigamos hablando de gadgets. Oye, bueno, pues la verdad es que muchísima participación hoy a través del WhatsApp treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. No es por la canasta. Hoy les. No, la verdad es que la. Es más, hay muchísima gente, y no es broma, que no ha puesto quiero participar, ¿eh? O sea, que realmente. Ah, ok. Realmente está comentando porque el tema, pues es que todo el mundo nos sentimos identificados de pronto con eso de, ok, compras un gadget que no sirve para nada. Nada. O uno que no te puedes. Tú pusiste ayer uno de unas donitas, ese lo he visto en todos lados. Sí. Está muy linda la cajita y todo, pero. Oye, este, dicen, no mientas para convivir, yo ayer tuve que mentir para involucrarme en la como, así de inviten, no invítenme a la plática. Entonces me puse, me puse a buscar gadgets de esos y gadgets inútiles de verdad, ¿no? Entonces encontré una maquinita para hacer donitas, y no digo que sea inútil, digo que ¿cuándo la vas a usar? No. O sea, menos que vendas donitas. Dos, una especie como de portafolio eléctrico que es para hacer pizzas. Sí. Literal. Y tres, ¿cuál era el otro? Ah. No me acuerdo, pero era igual de inútil que los dos anteriores. Exacto. Ah, ya me acuerdo, una especie como de freidora, pero era para rostizar un pollo. Ah, sí, es cierto. Yo lo vi en memoria de la risa, honestamente. Fíjate, ¿las freidoras son un wet gadget? Digo, sí, si te gusta freír mucho. Sí, el restaurantero, sí. No, pero hay gente que sí le gusta freír y, bueno, que aquí no, su salud, pero este. Oye, nos dice Lorenza que el gadget más útil que tiene es un rebanador que sirve mucho para los huevos cocidos, quedan muy precisas las rebanadas y los huevos cocidos. Ok. Y el más inútil es el gadget amarillo, es que nos está poniendo, de bolas de nieve, se le pega todo el helado. Ah, es que hay un, hay un tip para usarlos. Tienes que, antes de meterlo al helado, mételo en agua, o sea, en un, tienes un botecito con agua, lo metes primero ahí, sacas tu bola de helado y ya la sirve. Y es uno de los mejores, bueno, yo lo uso mucho, pero se van a rir, ¿para qué lo uso? Para hacer galletas. Para porcionar galletas, de hecho, tengo uno chiquito, así como de una bolita de un centímetro, tengo uno más grande y uno gigante, ese sí es para el helado del gigante, no para las galletas. Y el pelado, y el rayador de, mire, yo le voy a decir una cosa, en televisión le van a anunciar ciento setenta y cuatro mil doscientos treinta y tres gadgets que no sirven absolutamente para nada. A lo mejor el uno por ciento de ellos sí sirvan, e incluso yo he comprado algunos de ellos que sí sirven. Por lo regular, sus artículos que anuncian en televisión son muy chafas, o sea, van a durar muy poco tiempo. Tres, un cortador de huevo duro, no es necesario, me parece, desde mi punto de vista, con un cuchillo bien afilado, usted va a sacar rebanadas muy precisas. Pero déjame presentar a nuestras invitadas. Sí, acaban de llegar nuestras invitadas de la segunda hora. Plática y plática a nosotros aquí. Bueno, vamos a abordar de una manera muy interesante este tema de del veganismo y el vegetarianismo, espero haberlo dicho apropiada y correctamente, ¿no? Ellas son Nancy Estrada, ¿cómo estás, Nancy? Muy bien, gracias. Mira, hay que acercar, mira, acércate el micro con toda confianza porque hay que háblale casi que ándale así. Un secreto. Y tú mami, Carmen Estrada, ¿verdad? Sí. Bienvenida señora Carmen. Gracias. Este, a mundo foodie. Adriana Miscay, ¿no? Adriana Miscay, ¿no? Bueno. Bienvenidas. La verdad es que un tema muy actual, ¿no? Que me parece que tiene varias vertientes, es hasta muy polémico, pero hoy no vamos a polemizar. Hoy, la verdad, creo que lo 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 que me parece realmente destacable y rescatable para toda nuestra audiencia es este pues que de pronto se puso de moda, ¿no? Yo no sé si. Sí. O sea, qué bueno o qué malo, no sé, pero se puso de moda, ¿no? Sí, claro. Nancy. Sí, de hecho, todo comenzó, creo que por los como les llaman hipsters, que empezaron que a cuidar a los animales, que todos los productos vinieran libres de pues de crueldad animal, todo empezó pues por eso. Este, tiene como dos años que está en tendencia a ser vegano y pues nada, de ahí nos agarramos también. ¿Y ustedes son veganas? Sí, al principio fuimos vegetarianas de pues de años, ¿cuántos años tenemos siendo vegetariana? Yo creo que treinta años. Treinta años. Bueno, mi mamá, yo tengo veinticinco. No, pero sí, yo desde que tenía, casi casi despuesito de que me casé, pues nos hicimos vegetarianos y hace dos años, pues ya con todo esto, empezamos a destituir las, todo lo que debía de producto animal. De animales. Y este, pues en el restaurante es lo que pide la gente. Preguntando, por obvio que parezca, habrá quien no lo pueda tener al cien por ciento claro, ¿no? Exacto, ¿cuál es la diferencia? Empezando por algo, ¿qué es vegetariano? Bueno, hay varios tipos de vegetarianismo, este, hay quienes sí pueden tomar lácteos y hay quienes no pueden tomar lácteos. ¿Qué serían los veganos que no comen nada de lácteos? Ajá. Al igual que huevo, pescado. Nada que venga de un animal. Nada que venga de un animal. Nomás quiero entenderlo, pero yo, yo, yo se lo sé, pues, pero. Pero los que nos escuchan, la gente que no, no está relacionada. Un vegetariano, ¿qué es en general, no? Va más allá de sus, ya sus géneros, ¿no? En general, ¿qué no come un vegetariano? Nada de producto animal. Pues nada de producto animal, vegetariano, o sea, que viene siendo huevo, pescado. Huevo no come. Pues pollo, no. ¿No come huevo un vegetariano? No. ¿Qué sí? Por ejemplo, pero sí come lácteos. Sí, lácteos, sí. Que, pues, leche, mantequilla. Sí, que porque no, no matan al animal, pues no lo sacrifican. Ok. Entonces, nomás están aprovechando lo, lo que el mismo animal da. Los productos, sí. Pero ¿será, será ese realmente el origen del vegetarismo, de vegetarianismo? O sea, me queda claro que del veganismo, sí. Sí. Pero no, no estoy tan segura, bueno, y. Es que hay flexi. Sí. Veganos. Sí. Y flexi. Vegetarianos. Sí, porque hay algunos que, con nosotros no ha caído esa clase de gente, hay quienes comen huevo y creo que atún. Es que yo conozco algunos que nomás no comen carnes rojas y, por ejemplo, sí comen pescado. Ajá. O sea, es diferente. Según el. Y entonces, un vegano no come nada de origen animal. Nada de origen animal. Ni miel de. Ni consume productos como bolsas de cuero, nada, nada. Pero hablando en cuestiones culinarias, ni miel de abeja tampoco. No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Por qué la miel de abeja no? Pues porque, pues, viene referéndose a lo mismo, pues, maltratan a los animales. Porque ellos la producen, pero para, pues, para ellas mismas, al consumo de las abejas. Entonces, como quitarles, pues, su alimento. Su alimento. Y eso es como que la, la, la razón principal. Ajá. Sí. Y se han encontrado seguramente así con, con prejuicios de la gente, que alguien que señale y diga, este es que los veganos, esto. Uy, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. O sea, hay gente que, no, guácala. O, por ejemplo, preguntan, ¿de dónde sacan la proteína? La proteína no nada más viene de productos animales. La soya tiene, pues, una proteína, la soya. Hay muchas. Garbanzo. Garbanzo. O sea, hay las leguminosas. Sí. Esencialmente. Sí, hay muchas cosas donde podemos sacar las proteínas. Y en sus alimentos que preparan en el restaurante, ¿ustedes les adicionan alguna nutrimento? Porque sabemos, bueno, bueno, al menos yo sé que generalmente las personas que se vuelven veganas necesitan adicionar ciertas vitaminas, este, y nutrimentos por lo, lo que falta y como, pues, ahora sí, como para completar la dieta. ¿Ustedes usan esos en su, en su cocina? Pues, todo es natural. Todos los vegetales tienen, pues, sus vitaminas, las frutas, todo, todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es natural. O sea, no hay ningún suplemento. No, nosotros no manejamos ningún suplemento y yo creo que ya sería de, de cada quien. Hasta ahorita a nosotros no nos ha hecho falta nada. Nos sentimos muy bien de salud. Que eso es algo importante la parte de la congruencia, ¿no? O sea, es decir, no solo cocinan eso como un tema comercial, sino además ustedes, ese es su hábito alimenticio, ¿no? Sí, así es. Nancy, platícame, por ejemplo, hoy que desayunaste. Hoy que desayuné, híjole, ni siquiera me acuerdo. Oye, eso es un principio de Alzheimer. Ya, 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 ya estamos. Ya ves cómo viene fácil. Hay que revisar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te recomiendo el omega-3. Ya, de plano. Hablando. No, 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 hoy desayuné una avena muy rica que hace mi mamá. Ay, qué rico. Lleva canela, piña, manzana, está muy rica. ¿Qué vas a comer? ¿Qué voy a comer? Pues, no sé, ya que salga de aquí a ver qué como. ¿Qué comiste ayer? No, no es cierto. Ayer comí. Lo hago, lo hago como para ejemplificarlo, ¿eh? Sí, 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 para claro. No, 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 no por otra cosa, sino como para poder entender un poquito un menú, ¿no? Vegano. Ah, del día a día. Del día a día. Sí, del día a día. No, pues ayer comí taquitos de mi restaurante. ¿Taquitos de qué? Sí, de gluten. Hacemos un gluten que es en adobo con chiles. Ay, queda muy rico, sí. Y para que la gente se pueda imaginar el gluten, ¿no? Este, porque el gluten es como, como de pronto un ser místico, ¿no? Esto sabemos que está, pero nunca lo veas. No, no sabemos usar, claro. No, este, ¿cómo consigues el gluten? ¿Cómo es la consistencia? Pues el gluten lo pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan especias, y es como una harina, y pues se prepara a base de agua, y tú la puedes azonar con cualquier especie que tú quieras, y puedes hacer, uy, un montón de cosas, puedes hacer milanesas, hacerla como si fueran taquitos, freírla. Ya queda la consistencia como carne. Sí, 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 es lo más parecido a la carne, el gluten. Wow. Nos tenemos que ir ya a música, pero ahorita regresamos para seguir platicando. Estaría padre que nos compartieran, por ejemplo, una receta, una receta para comer el día de hoy, ¿no? Va. Ok. Y que pudiéramos cocinar hoy algo vegano en casa. Vamos a música, estamos en el 92.7 FM, está Adriana Vizcaíno, y un servidor, Ariel Hermosillo, hoy platicando de gadgets, cocina vegana y vegetariana también. Borra mi nombre de todas las frases que digas, guarda silencio si vas a llamarme otra vez. Bueno, si va a haber esa actitud todos los martes con Adriana, entonces, por favor, que escoja la música Adriana todos los martes, no tengo ningún problema, ¿no? Este, este, ahorita se puso, se paró aquí en la mesa y. Cantando y bailando. Sí, me gusta mío. Sí. Te recuerdo nuestro Watson Cabina, hoy se va a ir una canasta de quesos navarro con una botella de vino de Casa Madero. Quiero. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un audio o un texto comentándonos cuál es tu gadget favorito en la cocina y cuál es el gadget más inútil que has comprado en tu vida. Todos tenemos uno, no me digan que yo, no, que mira, que yo todo lo que, yo como Adriana, yo todo lo que compro lo uso. Claro. No sabes, soy súper, este, buena comprando, es más, voy a poner una empresa consultora de, de, para comprar gadgets, sí. Oye, ¿sabes cuál nadie ha mencionado y me llama muchísimo la atención? ¿Cuál? No puedo decir la marca, ¿no? Pero. ¿Pero qué hace? Esa que es como termo, ¿no? Y, 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 y es mix. Ah, bueno, es que yo te dije licuadora, pero era otra marca. Es, es una maravilla ese juguete. Sí, no sé. Si no fuera por. No, baja. Es una maravilla. Exacto. No, no, el precio, el precio. No, pero bueno, es que se usa en restaurantes. Vale, no, y también, es que exactamente, porque yo lo he visto en muchas casas, pues sub. Ay, oye, pues tus amigos son millonarios. Ah, los tuyos no. Ah. No, yo lo he visto en muchas casas. Y la verdad. Solo lo he visto en casa de un amigo y es chef y tiene un restaurante. Y la verdad, me parece un juguete subutilizado. Ay, sí. Lo usan que para hacer nieve, lo usan que para hacer, o sea, los tres platillos que que les pasen en el demo. Son los mismos que hacen en que de hecho. No es un juguetazo, pero bueno. Bueno. Nancy, ¿ustedes tienen algún gadget que sea su consentido en cocina? Mmm, pues, sí, una vez compramos en un mercado, un rayador, que era para rayar col y un montón de cosas. Ajá. Y pues primero así. Ah, que lo sacas así como, como si fueran espaguetis. Ajá. Y de varios. Y está súper padre, y hacemos espagueti de calabaza, espagueti de zanahoria. Por cierto. Por cierto. Está súper padre. Sí, no, la verdad sí está padre. Sí, no, la verdad sí está padre. Los que son buenos, porque hay unos bien hechos. Y económico. Exacto. Porque no estorban o nada. Eso está padre. Ajá. Mira, todo, todo juguete gadget que no ocupa un gran espacio, es una maravilla. Sí. Sobre todo espacio. Sobre todo espacio. Porque creo que la gran mayoría de las cocinas de los que nos escuchan, no tenemos espacio. Entonces, un gadget pequeño útil. Y no nos referimos al tamaño de cocina. Divertido la vida. No hay una cocina grande para los tiliches, ¿eh? O sea, nunca será suficiente espacio para. Bueno, sí, tiene razón. Lo estoy recordando. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuál es el gadget más inútil que recuerdan? Una mandolina que compramos, pero era como de plástico, y pues no, nada, no raya nada, no. Mandolina, para que no lo sepan, no estamos hablando de un instrumento musical, ¿no? Sino de un utensil, de un gadget. Un cortador. Ajá, de un cortador de vegetales y otras cosas para sacar láminas, que teniendo unos buenos son una maravilla. Sí, de hecho me falta una vez. Una verdadera maravilla. Este, el chef Juan Manuel, que está por acá los miércoles, mañana. Mañana. Él recién compró una. Guau, o sea, es más, tres personas que que no la han sabido usar, se han llevado un pedacito de. Se robaron el dedo. Ajá, porque. O sea, es que es un. Sí. Es algo bueno, pues cuando es chafa, pues ni. Cuéntate. Oye, fíjate que hay mucha participación en 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 WhatsApp, y creo que la principal, el principal cuestionamiento hacia la cultura vegana, muchos de ellos cuestionamientos bienintencionados, algunos de ellos seguramente no, ¿no? Que que es justo lo que hacía, te preguntaba hace rato Adriana, ¿no? ¿Cómo carajo sustituyes la proteína, ¿no? Ya nos dieron ejemplos, ya es. A muchísima gente las debo de reconocer que yo durante muchísimo tiempo era de esos que me a mí me hacía cortocircuito. No, no soy vegano, no, pero ya lo entiendo, ¿no? O sea, ya, ya, ya me metí, entonces entiendo, sobre todo como que las dos vertientes, ¿sabes Adriana? Una que es una filosofía con un. Un estilo de vida. Con un sentido que es, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en contra del maltrato a los animales, ¿no? Me parece muy respetable. Eugenio Derbez una vez en un en una entrevista decía, pues lo que pasa es que a mí sí me encantan las hamburguesas y me encanta esto, pero pues es que amo tanto a los animales que decidí ya dejar de comer, de volverme vegano por, pues, para ya no maltratarlos, ¿no? Como le dicen los Simpson. Y yo, y yo contesté vía Twitter, claro, no me pelo el señor Eugenio Derbez, pero yo, yo contesté, yo los amo demasiado, no tanto como para no comérmelos, ¿no? Digo, puede sonar fuerte, puede sonar fuerte, pero, pero, pero es, es decir, esa parte, yo ya te entiendo, eso es lo que yo invito a todo nuestro público, el respeto, ¿no? O sea, yo entiendo perfectamente el por qué eres vegano y se me hace súper padre y sobre todo la gente que es congruente, ¿sabes? La otra tendencia tiene que ver con un. Moda. Con una. Ah, entonces sería una tercera. Ah. Porque yo, la que, un tema de salud. Ok. Que también, yo, es el, cuando es el tema de salud, yo lo entiendo perfecto porque tengo muchos conocidos que son alérgicos al gluten, al queso, a las almendras. Si me está escuchando mi amiga, sabe que estoy hablando de ella. O sea, pero es por tema de alergia, yo misma soy alérgica a los mariscos y si hay un mal manejo, pues hasta los pescados, porque van juntos, ¿no? En el paquete. Cuando es por salud, creo que ahí es, o sea, te convences de que te hace daño y te aguantas y te atienes a eso, ¿no? No sé qué tanta gente ustedes reciban. Sí. En su restaurante que es por salud. No, sí, sí llega muchísima gente que este, pero no tiene nada de la que es que si no, ahorita me llevan al hospital. Exacto. Incluso tiene como dos meses que nos hemos dado cuenta que llega mucha gente de la tercera edad que los médicos ya les prohíben cualquier lácteo y cualquier carne y... Pero fíjate que está interesante de que sepan que hay opciones de restaurantes que pueden ir a comer sin problemas y a veces eso se vuelve un problema. Si tú toda tu vida comiste carne y de repente te dicen, ¿sabes qué? No puedes comer lácteos, no puedes comer canes rojas y te quedas así de, pues, ¿a dónde voy a salir a comer? Sí. No puedo estar en mi casa comiendo chayotes cocidos por el resto de la vida, ¿no? Bueno, y la tercera, que yo te decía, moda. Ah, la moda, sí, porque... Y el tema de moda, se me hace a mí la cuestión, emitiendo un prejuicio que no debo, lo reconozco y me anticipo, ¿no? Se me hace la cuestión más ridícula del mundo porque, pues, por moda te pones una camisa, pero no por moda cambias de régimen alimentario sin saber. Ah. Sin... Ese es el punto, el conocimiento, porque entonces, dices, ah, pues, sí, ya, 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 ya como puras verduras, soy vegano. No, ser vegano es más que eso, es más que solo verduras, ¿no? Y nos lo ha dicho ya algunos invitados que hemos tenido aquí. Claro. Entonces, yo lo estoy viviendo gruesísimo, hasta en la cafetería escolar, o sea, chicos de secundaria, es que soy vegana, pero en... que tú entiendes que es por un tema de moda y por un tema de... no por un tema de... El problema de que sea moda, al menos para mí, no sé ustedes cómo vean, es que a lo mejor no entiende lo que implica dejar a un lado la proteína animal y que te faltan nutrientes y que tienes que saber cómo balancear tu dieta. Entonces, no sé. Sí, claro, si no lo hacen correctamente, pues, se van directos a la anemia, a esa nutrición. Y todos los conocidos veganos que tengo han coincidido en algo, hay una transición. No es de que a partir de hoy por la noche soy vegano y no... No, 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 no. No, no, no. Es una descompensación terrible y a nuestro hospital vas a dar, ¿no? Sí. Hay un proceso para eso, ¿no? Sí, pero ahí el domingo precisamente fueron, eran cuatro señores ya grandes, eran dos parejas, este... y estaban como que sí comían y como que no comían, ¿no? Y ya... total que sí empezaron a comer, se servían muy poquito, duraron ahí dos horas sentados comiendo porque el domingo tenemos buffet. Ok. Y... O sea, que sí le empacaron, pues. Sí, sí, le empacaron. A final de ese punto sí les gustó. Sí, ya se quitaron el buffet. Y luego me decían, júreme que no es carne, le digo, no, pues, ¿por qué se lo voy a jurar? Pues, no es carne y ya, y ya me dice, no, es que parece que estoy comiendo carne. Sí, hay algunas... Entonces, sí, este... Se fueron muy bien. Que se pueden, se pueden, este, asemejar bastante, ¿no? Sí, y luego dice que su cuerpo no la digiere ya. Ya están grandes, no la digiere su cuerpo. Y regresaron, regresaron para pedir, para llevar. Es el, es el mejor este parámetro de si les gustó, ¿no? Sí. Que regresen, que regresen al restaurante. Sí. Pero sí es importante lo que dices, una transición, tal vez dices, bueno, quiero probar, pues a lo mejor vas, voy eliminando productos de mi dieta. Claro. Y sustituir. Y yo creo que es importante consultar a un nutriólogo, a un doctor, porque a lo mejor tú dices, ah, sí, pero a lo mejor estás descompensado, a lo mejor te falta hierro, a lo mejor ni siquiera estabas comiendo bien, o sea, no puedes estar seguro siendo omnívoro de que estás comiendo nutritivamente. Es correcto, mucho menos. Aunque con más carne. Ajá. Entonces, si haces esa transición, no, pues creo que sí es adecuado consultar a alguien, a un médico. Nos escribió Sara, y ella es poblana, dice que hace una versión vegetariana de los tacos árabes, quienes han ido a Puebla entenderán perfectamente. Quiero. Porque lo aquí en Guadalajara, lo que se conoce como taco árabe, le tengo noticias, no tiene nada que ver. Los hace con nopales fritos. Ay, qué rico. Con cebolla en juliana, sal y pimienta, una vez que están suaves, los servimos en tortillas de harina, y se acompañan con queso fresco, son vegetarianos. Exacto. Y una salsa de chipotle, chipotle morita hervido con olégano, tomillo y sal. Sí, chipotle como el de allá, ¿no? Se me olvidaba, los nopales deben ser cortados en bastones pequeños para que tengan una mucho mejor textura. Nos tenemos que ir a música, el programa se nos ha ido volando, qué barbaridad. Gracias Juanpi por recordarme, vámonos a música, estamos en el 92.7 de FM, Radio Mujer. De regreso ya estamos, una con 39, y bueno, nos preguntan, a ver acá, ¿con qué me quedé? Ah, sí que, que si podemos compartir el domicilio del restaurante, ahorita, más adelantito, no coman ansias. Mi queridísima Nancy y Carmen, algo que nos han estado preguntando mucho es si podemos compartir alguna receta rica, práctica, pero sobre todo lo primero, rica, 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 para que también veamos cómo algo vegano también puede ser muy rico. Claro, con todo gusto. Este, hay una receta que le gusta mucho a los clientes, este, les voy a decir el proceso. Venga. Son calabazas, las van a partir como ustedes quieran, en bastones, o en triángulos, o en medias lunas, como ustedes quieran. Y aparte van a poner cuatro chiles poblanos. ¿Cuántas calabazas? Es para un kilo, es para un kilo de calabazas, cuatro chiles poblanos, un trozo de cebolla, un ajo, lleva un puño de cilantro. Un pistac. Y este, y lleva una tacita de cacahuates. Entonces, esto, todo esto se va a moler, y se va a freír. Se va, lo vamos a licuar. Lo van a licuar, y primero van a sazonar las calabacitas, tantito así en un poquito de aceite de olivo. Obviamente a las calabazas no, las se licuó. No, 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 van a freír las calabacitas, y después van a incorporar todo el licuado, las van a dejar por diez minutos, y quedan cremosas, les ponen su sal, su pimienta, y quedan muy buenas. En diez minutos ya se coció todo muy bien, tapaditos. O sea, digamos que tenemos un guisado exprés, ¿no? O sea, son como calabacitas en mole. Y las pueden acompañar, pues, con un arroz, y les queda, y saben muy bueno, es muy económico. Se manejó como para unos taquitos. Sí. Lo podemos acompañar con unos... No. Quiere un pedazo de pollo. Ya había pensado en queso. Pero bueno, que bien. Bueno, pues, los vegetarianos le pueden poner un poco de queso encima, y claro que sí, les cambia su sabor. ¿Queso de hebra? Aquí acomodando la receta. Pero para los... Pues esto es súper fácil. Para los veganos, pues, ¿no? Claro, claro. Ah, pero... Platíqueme, por favor, un ejemplo, solo uno, ¿eh? No me van a decir todo su menú, porque sí que le venimos ofreciendo. Dígame el ejemplo de una entrada que manejan en su menú. Eh, entrada, hummus. Ay, qué rico. Hummus es de garbanzos, ¿sí lo conocen? Sí, es delicioso. Está muy rico. Digno representante de la cocina libanesa. Ahí tenemos en sabor chipotle. Ya valió gorro lo libanés, pero... Cilantro. Y sabor cilantro. Se llama fusión. Se llama fusión, exacto. Así es. Ok, ejemplo de un plato fuerte. Eh, tenemos tofu en salsa de espinacas. Oh. Está muy rico. Tofu en salsa de espinacas. Ejemplo de un postre. Pues tenemos helado vegano y también hacemos pastel de zanahoria vegano. Que aquí hay que aclarar que los veganos no están peleados con el gluten, porque a lo mejor a veces la gente se confunde. El gluten es de origen vegetal, o sea, no... Exacto, pero a veces dicen, no, es que... No, o sea, es decir, al... Tú me entiendes lo que quiero decir. Perfectamente, al aclarar, ¿no? No vamos a tener huevo, ¿no? Para empezar, no vamos a tener mantequilla. Ni mantequilla. Entonces, van a sustituir las grasas con grasas vegetales. Este, y básicamente... Aceite de coco, supongo. Aceite de coco. La chía sustituye el huevo. La linaza remojada. La linaza o la chía. Aceite como consistencia aglutinante para lo cual se usa el huevo en la repostería, ¿no? En algunos casos. ¿Manejan algún pan así como para acompañar? ¿Con qué acompañan la comida? No sé. ¿Tortillas o cuál? No, casi todo es tortilla con tortilla. ¿Tortilla de harina? Sí. ¿O de maíz? De maíz. De maíz. De maíz. Siempre es de maíz. Qué rico. No, es que estoy analizando ya. Estoy analizando. Platillo. Sí, no, bueno, es que a mí me cuentes para... A mí sí se me antoja ir como para un tema de hoy, por ejemplo, yo tengo un padecimiento de colon irritable, ¿no? Pero ya muy grueso, ¿no? La productora dijo lo que yo estaba pensando. Nada más el colon irritable, ¿no? Y a veces también todo lo demás. Bueno. Entonces, todo me inflama. Pero incluso muchos de los vegetales. O sea, ya es... Ahorita, por ejemplo, el brócoli, la colis. Colis. Inflama. Metinolaca, la base altamente. Entonces, donde yo ahorita ya tengo que estar experimentando. ¿Por qué? Porque soy muy... Irritable. Por eso... Oye, mi productora muerta de risa. Gracias, ¿eh? De nada. Sí, tengo que estar cuidando. La verdad es que no me cuido. Entonces, más bien, sí hay días que me siento terrible. Porque el estrés... Soy muy aprensivo, es lo que quería decir. Soy muy aprensivo. Entonces, bueno, pues, soy muy vulnerable a esta parte. Bueno, entonces yo cuando estaba chiquito... Vámonos a música, estamos en el mundo foodie. Regresamos. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rosa frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna. Cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Pues, ¿qué crees? Ya regresamos después de un corte de desahogo. Es que me... No, ya. Ya está bien, Chef. Ya está bien, Ariel. Qué bonito es lo del colon irritable. Pero yo quiero que me presenten a un cocinero que no sea... Que no padezca de colon irritable. De estrés. ¿Tú no tienes colitis? No, yo no. Yo soy muy saludable. Bueno. Es que yo soy panadera. Ah, ya no. Pues, con razón. Buenísimo. Exacto. Oigan, para terminar el tema de los gadgets. Primero que nada, gracias a todos los que participaron. Que estuvieron al pendiente de las dinámicas de Mundo Foodie. Ya tenemos a la persona ganadora. En unos minutitos más se los voy a decir. Pero, bueno, la verdad es que muchísima participación con este tema. Muchas felicidades, Adriana. Gracias, gracias. Una excelente iniciativa. Que no empezó ahorita con el programa. Empezó desde ayer con el Twitter. No, no, ya tengo con ese tema mucho tiempo. En el blog tengo una sección específica de gadgets. Me gusta compartir así las cosas raras que van saliendo al mundo. ¿Tu gadget favorito? Mi. No necesariamente que tengas. Mi batidora. De cierta marca. Ese es mi gadget favorito. ¿Hay un audio? Ah, ok. Tenemos un audio. A ver. El mejor que he comprado es un rayador multibusos. Con ese puedo hacer mucho tipo de comida. Las verduras las rayo de diferentes formas. Y el peor, un set de peines que decía que con ese te ibas a hacer múltiples peinados. Pero nunca pude hacerme ninguno. Y ahí quedó guardado. Participo. El mejor que he comprado es un rayador multibusos. Es el mismo, ¿no, Gaby? Con ese poder. Ok. Digo, tenían que comentarnos de algún gadget, este, ambos, que en ambos casos de cocina. Pero bueno, sí, efectivamente también hay otro tipo de gadgets que uno compra por impulso y termina uno dejándolos en el olvido. Arrumbados. Y arrumbados. A mí se me vienen a la mente un par. Que sí, fui víctima del marketing, ¿no? El insomnio. No, la tele es muy mala idea. Fui víctima del insomnio. Y sí, sí, tengo mi súper aspiradora. Ya, bella. Esas son malas ideas. Ideas. Muy malas ideas. Yo definitivamente mi gadget aspiracional es, o la que mencioné hace un momento, o la que tú mencionaste en el corte, que es un horno. Ah. Que no es horno, ¿no? No, sí, ese es un horno. No, no es un horno. Es que es más que, un horno sería bajarlo de nivel. Es un horno que hace todo y hasta se lava solo. Sí, está. No podemos decir la marca, pero. No, imagínense que en una charola puedes estar haciendo pasta. Todo restaurantero es su sueño. En la otra charola puedes estar haciendo carne asada. En la otra charola puedes estar haciendo un pastel. ¿No? O sea, de ese, y te va avisando el horno. Que ya está lista. La pasta ya está lista. Entonces lo abres a charola uno, lista, ya está la pasta. Y la pasta sin haber usado agua. Interesante, interesante. Bueno, ya tenemos por aquí a la ganadora de la canasta de quesos Navarro y la botella de vino de Casa Madero. Es una canasta padrísima. Se trata, ni nada más, ni nada menos que de. ¡Tarán! 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 ¡Guau! Yo dije, no, bueno. ¡Qué ojo, qué ojo, qué ojo! Tarde, pero sin sueño llegaron los tamborileros. Como no, pásenle muchachos. Entrenle, miren, perdonen, en el tiradero tuvimos esta noche. Paulina Martínez, muchas felicidades. Eres la ganadora de esta canasta. De verdad tuvimos muchísima participación y por ello, muy agradecida. Gracias por compartirnos sus gadgets favoritos. Y bueno, Nancy, ¿dónde se encuentra ubicado su restaurante? Marcos Castellanos, número 70, frente al Parque Rojo. Y se llama Cúrcuma y es cocina vegana. ¿No? ¿Y la gente tiene que ser reserva o algo o no? No, no, no. ¿Redes sociales? Cúrcuma vegetariano y vegano. Y pues vayan a visitarnos, fin de semana tenemos bufet, está todo muy rico. Ájalas, buenísimo. Muy bien, Nancy, Carmen, gracias por haber venido. Gracias por invitarnos, que estén bien. Gracias por venir. Espero pronto, espero pronto que estemos de regreso, pero ahora con más recetas, ¿no? Ya para ponernos. Pero yo creo que es buena idea visitarlos cuando tienen bufet, porque puedes probar un poquito de todo y como que meterte más que con un solo plato, ¿no? Sí, cuando gusten a los esperamos. Sí, definitivamente. Bueno, Adriana Vizcaíno, gracias, como todos los martes. Un excelente tema. Generó mucha participación y además que a mí en lo personal también me encantan los gadgets en lo general, no solamente los de cocina, soy mega fan de los gadgets. Gracias, Adriana. No, gracias y pues ahora sí que muchas gracias a todos los que participaron y mandaron ahí su foto. Tuvimos muchas fotos, tuvimos muchos mensajitos. Y gracias a todos los que en Twitter, arroba Curio Gastro, estuvieron participando desde ayer y antes. Sí, mucha participación. La verdad es que felicidades y pues nada, arroba Curio Gastro, ¿verdad? En Twitter e Instagram, pero más rápido, www.curiogastro.com. Ahí encuentro todas, todas mis redes sociales. Y todas las curiosidades gastronómicas de Adriana Vizcaíno. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo les recuerdo que la próxima semana arrancamos un curso de cocina navideña. Más de 15 recetas en tan solo 4 clases, llame ya, no. Y lo que, para que tengan más información, pueden buscarme en Facebook como arroba Cocinero Ariel, todo junto, es una fanpage, Cocinero Ariel, y ahí viene la info, o si no en un whats, que 33, 19, 7, 8, 48, 43. Ahí también les podemos dar toda la información. Nos escuchamos mañana, miércoles, vamos a hablar de panadería, panadería de fin de año, ¿ok? Con el chef Juan Manuel Hernández. ¿Justo tiempo para que practicar? Para que, exactamente, para que no se lo vayan a perder. Y es momento de dejarlos en el mejor programa de espectáculos del mundo mundial, con mis amigos Miriam y Pedro Pablo en A Pocos. ¡Hasta mañana! Hasta luego. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor.